¿Qué es la lectura crítica? La lectura crítica ya involucra un nivel superior de inferencia, involucra unas habilidades que el ICFES nos indica, están relacionadas con identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Todo lo que tiene que ver un poco con lo literal, lo que aparece allí explícito en el texto y que seamos capaces de identificarlo. También se nos pide la comprensión de cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Cómo identificamos la unidad en el texto. Y también en un nivel superior de aprendizaje en relación con la lectura, es cómo se reflexiona a partir de un texto y cómo se evalúa su contenido. En ese sentido, el ICFES propone dos tipos de textos para evaluar. Están los continuos, que están vinculados con los textos literarios, ya sea cuento, poesía. Y están los textos informativos, que son aquellos vinculados con la argumentación, la explicación, con artículos de opinión, bueno, etc. Textos más de corte informativo y cotidiano. Y por otro lado están los textos discontinuos, donde tenemos imágenes, tenemos tablas, gráficos, infografía, cómics. Y estos textos entonces también en un porcentaje mínimo aparecen en la prueba. ¿Qué entonces se espera de estas competencias? Que el estudiante entienda el significado de palabras o frases. En ese sentido, es importante volver a darle una repasadita al diccionario, por ahí esperando en una fila o sentados en el metro. Ir leyendo el diccionario, no sé, por ahí en una fila esperando y darle una revisadita al diccionario. Palabras de pronto que no recuerden o que no aparezcan en su enciclopedia cognitiva. Esta competencia, esta parte de lectura crítica, también busca que el estudiante relacione las partes de un texto para darle sentido global. Entonces, cómo las partes del texto van llevando por una línea temática. Entonces, cómo la introducción, cómo en el desarrollo y cómo en la conclusión de este texto, en el cierre, hay un sentido global, un eje temático. También se pide que el estudiante reflexione en torno a un texto y evalúe su contenido. ¿Esto qué implica? Implica identificar los argumentos y los supuestos que el autor está planteando. También implica reconocer la estrategia de un autor para convencer al lector. ¿Cuáles estrategias utiliza? También determinar si las razones de un autor son o no convincentes. Eso tiene que ver con evaluar el texto. Entonces, básicamente, es esto lo que nos pide el ICFES. Nosotros les proponemos unos talleres muy interesantes. Hay uno que voy a estar muy atenta por si tienen inquietudes, porque habla acerca de cómo se construye la pregunta. ¿Cómo el ICFES construye las preguntas de tipo de lectura crítica? Entonces, debemos recordar que este módulo, esta parte de la prueba, está basada en un formato que ellos proponen, que es la basada en evidencias. Entonces, se propone un contexto y usted debe dar evidencias de ese saber. Entonces, en el mismo ICFES hay una página, un link que yo se los voy a compartir. Se llama la guía introductoria al diseño centrado en evidencias. Ese texto es clave porque muestra cómo ellos hacen las preguntas, cómo ellos construyen las preguntas. Y nos puede dar, de pronto, un acercamiento a esa estrategia utilizada por el ICFES. Entonces, es muy clave leer en la página del ICFES. Hay varios ejemplos de preguntas que vienen explicadas en lectura crítica. También hay una infografía sobre lectura crítica. Y también está, por otro lado, un cuadernillo de preguntas del módulo de lectura crítica, que eso va a nutrir mucho más su acercamiento al aprendizaje de estas preguntas. Y está la guía de orientación Saber Pro, donde encuentran todos los módulos de competencia ciudadana, bueno, de las áreas específicas. Entonces, es importante que acudan a estos links que les vamos a compartir. Tendremos entonces los foros. El primer taller de este módulo consta de elaborar preguntas. Sí, elaborar preguntas tipo pruebas. A ver, por eso sería fundamental apoyarse en esta guía introductoria al diseño centrado en evidencias, porque allí van a tener un poco más de claridad acerca de cómo es que elaborarían este taller. Y un segundo taller ya es una serie de lecturas, tanto de textos continuos como discontinuos, para que ustedes respondan. En una mayor medida, el ICFES propone preguntas que buscan reflexionar, que buscan llegar a ese nivel de reflexión a partir de un texto y de la evaluación de su contenido. Entonces, para que estén muy atentos y de nuevo recordarles e invitarles a leer al menos cinco minuticos por ahí textos de carácter argumentativo, artículos de opinión, que les va a nutrir mucho este proceso para que saquen unas excelentes pruebas Saber Pro. Que estén muy bien. Hasta pronto. ¡Gracias!